¡Presenta! Correo electrónico Correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter Arroba, solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes a todas y a todos Que tengan todos nuestros radioescuchas y quienes nos ven por redes sociales Me da muchísimo gusto estar este día nuevamente en Solonegocios Radio Mi nombre es Otón Cabrera Y precisamente los invitamos a que nos sigan por redes sociales Y si tienen alguna duda, pregunta Pues no olviden seguirnos por Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y en Solonegocio Radio Por favor, ayúdenos a compartir El día de hoy vamos a tratar un tema Que precisamente lo hemos tratado y hemos trabajado con él Que es acerca del emprendimiento a edades tempranas Y para este tema del día de hoy Tengo una invitada muy especial Una compañera y amiga que me voy a permitir presentar Es la ingeniero Alejandra Solorio Diegues Ella pues actualmente es maestra en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez Pero todo su desarrollo y experiencia profesional Pues la ha desarrollado en el área industrial Y en la parte de logística Entonces, ingeniero, muy buenas Ingeniera, buenas tardes, bienvenida ¿Qué tal Otón? Buenas tardes Es un gusto saludarlos Y aquí estamos a la orden Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación Y bueno, ahorita vamos a ir interactuando con este tema Qué tan importante es para todos Para nosotros poder identificar la relevancia de enseñarles a nuestras nuevas generaciones Y a los niños y niñas el tema del emprendimiento Bueno, hay muchísimas organizaciones que se dedican a la investigación Que en efecto comentan que el poder inculcar el emprendimiento en general Desde edades muy tempranas Ayudan a generar ciertas habilidades O a desarrollar precisamente ciertas habilidades Que durante la formación académica de los mismos Van desarrollando Entonces, adicional con todo esto La importancia de que precisamente Mantengan la creatividad Desde, sabemos que desde muy pequeños Somos muy creativos, ¿no? Y conforme vamos creciendo, desarrollándonos Vamos como que De cierta forma No sé cómo pudiéramos expresarlo Pero vamos dejando de un lado esta creatividad Que de niños nos caracteriza Y bueno, cuando identificamos que Que esto es importante Ya en la edad adulta Quizás, y a lo mejor No nos damos cuenta O quizás, y a lo mejor Creemos que en efecto Necesitamos como reactivar Esta serie de creatividad Y precisamente el tema de hoy Pues, nos atañe El por qué La relevancia de De enseñar O de De inculcar el emprendimiento Desde edades muy tempranas No sé Si ingeniera Aquí pudieras Tuvieras alguna opinión Que puedas compartirnos aquí Con el auditorio No, claro Me tocó participar En lo que fue Mi primera empresa Emprendiendo Jugando Que es parte de la Fundación De la Educación Superior En Empresas Y pues, prácticamente En este ámbito Nos desarrollamos Fue el año antepasado Lo cual fue una gran sorpresa Porque Era trabajar con niños De quinto y sexto De primaria Donde nos dio Una gran aportación Porque Mira Íbamos con una expectativa Que no sabíamos Encontrar Cómo era que Se iba a desarrollar Esta dinámica De emprender jugando Pero fue una gran sorpresa De la cual Pues me gustaría Platicarte un poco más Si quieres Ale Bueno Te voy a hablar de Ale Porque nos hablamos De Directamente Se me complica Un poquito La formalidad Claro, adelante Entonces Precisamente Vamos a tocar Este Este tema Y Por eso La invitación Que Realizamos Extensiva El día de hoy Fue porque Nosotros como institución Formamos parte De UTEC Y Quienes nos Están escuchando O por ahí Quienes nos están Este Sintonizando Ya sea en redes sociales O en O a través De la radio Precisamente El espacio Que hoy Tenemos aquí Es de De UTEC Border Que somos una organización Conformada por Organizaciones Públicas Y privadas Con el propósito De De Incentivar El tema De la educación Pero desde Dades Muy tempranas El día de hoy Me enfoco En el tema De emprendimiento Porque Como comentábamos Al inicio Precisamente Creo que Es importante Realizar este Análisis Y Nosotros Yo formo Yo formo parte De la incubadora De empresas De la universidad Tecnológica Formamos parte De UTEC Formamos parte De todo este Ecosistema Y precisamente Alejandra También En algún momento Y creo Y creo que Y creo que Siempre Hemos Colaborado Con Con ella En todos Estos temas De Emprendimiento Pero hace Hace Algunos Dos años A finales O a mediados Del 2018 Nosotros Como institución Educativa Pública Pudimos Aplicar Hacia un Recurso Público El cual Nos permitió Desarrollar Una Metodología Esta Metodología Como bien Comentaba Alejandra Esta Metodología Era Mi primer O se llama Se llama Porque existe Se llama Mi primera Empresa Emprender Jugando Esta Metodología Fue desarrollada Por la Fundación Educación Superior Y Empresa Esta fundación Pertenece A la ANUYES O ANUYES Como Como lo Podamos Interpretar Que son Las abreviaciones De la Asociación Nacional De Universidades E instituciones De educación Superior Es decir De todas Las universidades Existe Esta Esta Asociación Y ella Contiene O ella De ella Pertenece El programa Que Es esta Otra fundación De educación Superior Y Empresa Entonces Como contexto La Parte De la Metodología Mi primera Empresa Emprender Jugando Tuvo Como un Objetivo Principal Fomentar La Cultura Emprendedora Pero Beneficiando A Una Población De Diferentes Edades Fueron Los jóvenes Por un lado Jóvenes Universitarios Y por otro Lado Fueron Nuestros Docentes Maestros Y precisamente Alejandra Como docente De la institución Participó En este Programa Y al Final Pero Quien Y no Por último O Por Mencionarlos Al final No Fueron Menos Beneficiados Sino Al contrario Fueron Quienes Más Beneficiaron De este Programa Pues Fueron Como bien Mencionaba Alejandra Los Niños Y Niñas Que Estaban Estudiando El Quinto Y El Sexto Grado De Primaria Es decir La Universidad Gestionó Un Recurso Con El Cual Precisamente Pudimos Implementar Esta Metodología Pudimos Capacitar A los Docentes A los Jóvenes Y Para Llevar Esta Misma Hacia Nuestros Niños Quienes Se Beneficiaron Bueno En este Caso Esta Metodología Consistía En En Desarrollar Ya 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 Y ahorita Nos va A platicar Alejandra Un Poquito En Que Consistió Pero Era Que Ellos Aprendieran Como A Desarrollar Un Producto Un Servicio Pero Desde Una Parte De Con Visión De Negocio Quizás Ellos No Lo Sabían De Inicio Porque Precisamente Las Diferentes Metodologías Se Implementaban Para Que Con La Forma De Jugar Con La Forma De La Práctica Fueran Haciéndolo Entonces Desarrollaron El Producto Y El Servicio Visualizaron Como La Parte De Quienes Conformaban El Equipo El Proyecto La Fabricación Los Costos Hasta Su Comercialización Y Hagan Hagan Cuenta O Imagínense Que Este Programa Nos Permitió Para Cada Equipo Que Se Conformara Destinarles Un Recurso Una Cantidad Mínima Simbólica Pero Pero Que Se Consideraba Como Capital Semilla Es decir Les Dábamos Este Recurso Para Que Con Este Fabricaran Su Producto Su Servicio Y Y Pues Realizaran La Comercialización La Venta El Ofrecimiento Y Pudieran De Cierta Forma Generar Ingresos Obviamente No Era El Principal Objetivo Pero Si Era Parte De Como Una De Las Actividades Que Se Tenía Que Hacer En Este Caso Con Los Equipos De Alejandra Tuvieron Ahí Esta Dinámica Yo Creo Que Ya Poniéndonos En Contexto Si Analizamos Un Poco Que Es Tan Importante Y Relevant Es Precisamente Con La Experiencia Que Nos Va Compartir Alejandra Y Nos Vamos A Dar Cuenta De Lo Relevante Que Es Enseñar E Inculcar El Emprendimiento Desde Dades Muy Temprano Entonces Recuerden Que Nos Están Siguiendo Por Redes Sociales Por Radio Mexicana No Olviden Seguirnos También Por Estas Mismas Y Si Tienen Alguna Duda O Pregunta Perdón Nos Pueden Contactar En Cabina Al 613 1113 O Enviarnos Un Mensaje Al 656 609 06 90 656 609 06 90 Para Que Nos Hagan Preguntas Y Comentarios Si Han Compartido Algún Alguna Experiencia De Este Tipo Con Sus Hijos Con Sus Hermanos O Ustedes Mismos Desde Muy Pequeños Nos Gostaría Que Nos Compartieran Cuál Fue Su Experiencia Y Poder Llegar Aquí A Una Conclusión De Nuestro Programa El Día De Hoy Que El Tema Central Es Emprendiendo Desde Edades Tempranas Entonces Por Favor Ahorita Vamos Comentábamos Que Precisamente La Relevancia Que Tiene Pues Inculcar El Emprendimiento Creo Que Muchísimas Instituciones Están Haciendo Esfuerzos Para Poder Desarrollarlo Obviamente Instituciones Privadas Quizás De Educación Quizás Le han Invertido Tiempo Y Esfuerzo Y Por otro Lado No Quiero Decir Que No Pero En Instituciones Públicas Nos Hemos Dado O Nos Hemos Percatado Que Es Importante Y Relevante Poder Desarrollar Este Tema Desde El Emprendimiento En Las Aulas Como Visualizar Algo Que Yo Les Comento Desde Cuando En algún Momento También Fui Docente Es 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 Precisamente Vieran El Emprendimiento Como Una Actitud De Vida Porque Quizás No Todos Van A Poner Un Negocio Quizás No Todos Están Interesados En Desarrollar Un Proyecto De Negocio Pero Este Lo Pueden Tomar Como Una Actitud De Vida En El Desarrollo Profesional De Lo Que Se Estén Preparando De Lo Que Quieran Desarrollar Entonces Nos Vamos A Corte No Olviden Seguirnos En Redes Sociales Y Regresamos Con Alejandra Nuestra Invitada Ya Dimos Contextos Nos Vayan Y Regresamos Nos Vamos A Corte Entonces Bueno Aquí Seguimos En Redes Sociales Entonces Regresamos Ahorita Inmediatamente En La Radio Y Bueno Alejandra No Sé Si Quieras Comentar Algo En Contexto De Todo Esto Ya Directamente Para Irnos A Ahorita La Entrevista Con El Programa Pues Lo Importante Como Mencionabas Como Maestros El Poder Plasmar Ideas El Poder Plasmar Una Semilla A Partir De Un Modelo De Negocio Llevarlos A La Realidad Y Más En La Etapa Con Los Alumnos Y Más Que Nada Implementar Este Tipo De Materias A Ese Nivel Es De Suma Importancia Porque Desarrollan Capacidades Desarrollan Una Mente Positiva Una Mente Emprendedora Yo Pienso Que Es De Suma Importancia El Poder Invertirle Incluso Como Iniciativa Una Iniciativa Privada Para Poder Darle La Importancia En Esto Preparar Jóvenes Para El Futuro Totalmente De Acuerdo Contigo Este De Precisamente Porque Lo Este Tema Podemos Decir Que Que Ya Tiene Algo Algún Tiempo Que Se Está Desarrollando Pero Sin duda Alguna Este Para El Tema De La Educación Pública Ese Importante Implementarlo Porque Hemos Visto Yo Hace Tiempo Que Ya Conocí El Programa Y Y Pudimos Como Identificar A Niños Que Se Habían Beneficiado Del Simple Hecho De Que Continuaran Con Su Carrera Profesional Creo Que Este Ya Es Un Logro Que Tiene Como Objetivo La Educación Continuar Con Los Estudios Y Y Otros Jóvenes En Otros Casos Ahorita Vamos A comentar Más A detalle Pero En Algunos Otros Casos Pues Como Que Esa Esa Metodología Les Despertó Mucho Cierta Cierto Interés Por Algunos Temas En Lo Particular Y Empezaron Como A Especializarse Ya Empezaron A Identificar A qué Se Querían Dedicar Y Exacto Entonces Yo Creo Que Eso Lo Vamos A Comentar Ahorita Regresando Pero Pero Todos Los Beneficios Que Puede Traer El Implementarlo Desde El Implementarle El Emprendimiento Desde Edadas Muy Tempranas Creo Que Beneficia Muchísimo A Nuestra Población A Nuestros Niños Y Niñas Que Tenemos Y Sobre Todo Aquí En Ciudad Juárez Porque También Pasamos Un Momento O Una Etapa De Complicada De Seguridad Y Creo Que La Ciudad Se ha Dado Para Esto Entonces Ya Estamos Y Estamos De Regreso En La Radio Por Favor Si Tienen Alguna Duda No Duden En Contactarnos A teléfono En Cabina 613 111113 O Enviarnos Un mensaje Al 656 60906 90 Estamos Aquí Para Queremos Interactuar Con Quienes Nos Escuchan Y Quienes Nos Ven En Redes Sociales Háganos Sus Comentarios Por Favor Qué Tan Importante Creen Que Es Inculcar El Emprendimiento En Edades Tempranas Si comentábamos Los Resultados Comentábamos Como La Etapa De Seguridad Que Grave Que Pasamos Aquí En Juárez Y Creo Que Desarrollar Todo Esto Ayuda Muchísimo A Todos Todas Nuestras Niñas Y Nuestros Niños Entonces Ahora Si Sin más Preámbulo Alejandra Te voy a hacer Unas preguntas Nos vamos Desarrollando Sobre 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 La Plática La Conversación Tú Participaste En este Programa En esta Metodología De Inicio ¿Cuál Cuál Cuál Fue Tu Percepción Cuando Se te Invitó A Participar En este Programa De Mi Primera Empresa Emprender Jugando Pues Prácticamente Cuando Cuando Me hicieron La Invitación Y Me Comentaron De Qué Era Lo Que Iba Tratar Fue Un reto Porque Prácticamente Era Trabajar Con Alumnos Que Saldrían Para Su Servicio Social En Este Caso En La Universidad Sus Estadillas Implementar Un Estos Ni A Partir De Lo Que Fue La Creación De Un Modelo De Negocio Tenían Que Llevarlo A La Realidad Con Su Imaginación Con Esta Mente Positiva Que Ellos Tienen Entonces Si Era Una Cuestión Que Me Causa Un Conflicto El Ver Cómo Niños De Quinto Y Sexto Iban A Acoplar Con Alumnos A Nivel Licenciatura Que El Hecho De Cómo Se Acoplaron Cómo Se Desarrollaron Fue Un Tema Fantástico Para Para Los Niños Ojo Entonces Ahí Hubo Lo Comentábamos En el Segmento Anterior Antes De Comerciales Comentábamos De Que Participaron Docentes Es Correcto Exacto Los Docentes Fueron Tutores Participaron Alumnos De Y Participaron Los Niños Quienes Se Beneficiaron Del Programa Y Eran Asesorados Por Nuestros Jóvenes Universitarios Cierto Es Correcto Es Correcto Entonces Qué Comentario Recibiste Yo Sé Que Vivimos Junto La Vivimos Junto Como La La Implementación Del Programa Porque A mí Me Tocó Como Como Poder Gestionar El Recurso Pero Qué Tipo De Comentarios Oías De Los Jóvenes Precisamente Ya Sabemos Cuál Fue Tu Percepción Como Docente Pero A ti Como Docente Qué Te Tocó Percibir De Nuestros Jóvenes Que Iban A Trabajar Con Niños Y Niñas Al Inicio Sí Fue Para Ellos Algo Extraño Pero Después Les Pareció Increíble Cómo Era Que Tenían Una Mentalidad Tan Desarrollada Eran Tan Maduros Este Tan Emprendedores La Actitud Tan Positiva Que Pudieron Ellos Contagiarle A Nuestros Alumnos Era Increíble Llegaban Con Unos Ánimos Maestra Fíjese Que Hoy Trabajamos Con Un Grupo De Niños Que Desean Emprender Una Tiendita Y Que De esa Tiendita Van A Generar Dulces Y Que De Ellos Querían En Una Primaria Me Tocó Que Ellos Querían Implementar Un Bebedero Y Yo Pensé Que Ellos Dirían No Pues Vamos A Comprarnos Dulces Vamos A Un Brinca Brinca Una Situación Así Y No Los Niños Querían Un Bebedero Para Su Primaria Y Son Cuestiones Que Dices Un Niño De Ciertos Diez Años Pensando En Algo En Una Mejora Para Su Escuela Es Algo Tan Reconocido Si Dime Si Ojo Ahí Bueno También Poniendo Como Antecedente Quienes Nos Están Escuchando Y Quienes Nos Están Viendo La Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez Y Todas Estas Universidades Del Subsistema Precisamente Se Encuentran Pues A Las Periferias O A Las Orillas De Las Ciudades En Donde Están Entonces Imagínense Todos Los Que Están Con Nosotros Aquí Acompañándonos Imagínense Que Y Para Quienes Nos Ubican Las Escuelas Que Se Beneficiaron De Este Programa Eran Escuelas Primarias Que Estaban Un Poquito Más Lejos Donde Nos Encontrábamos Literal Estaban Exacto Eran Escuelas Que Estaban En Espacios De Población Vulnerable Entonces Llegar Con Este Programa De Inicio Los Directores Pues La Mayor Y Todos Precisamente Les Agradó Que Llegar A Un Programa De Estos Para Sus Escuelas Porque Tenía Tiempo Que Algo Así No Sucedía Para Empezar Entonces Parte Del Programa Y Parte Del Desarrollo De Este Mismo Fue Que O Dentro De Las Etapas De Desarrollo Fue Que Entraron En Una Capacitación Si Y Luego esta Capacitación Pero ¿Quiénes Entraron La Capacitación? ¿Quiénes Más? Asesores Si Entramos Nosotros Como Tutores Como Asesores Entramos A Lo Que Fue Esta Capacitación Y Precisamente Porque Creo Y Que Se Les Se Les Enseñó La Metodología De Cómo Tenían Que Trabajar Con Los Niños Cuáles Eran Los Temas Que Tenían Que Ver Y Luego Una Etapa Exacto De Pero Ellos Tenían Que Aprender Jugando Es decir Típico Ya En la Universidad Es La Presentación O Tienes Que Leer Analizar Información Conceptos Pero En la Escuela Quizás En Un Nivel Básico Quizás Si Es Complicado Poder Enseñarles De Esta Manera Entonces La Metodología Que Ustedes Utilizaron Eran A Través De Dinámicas ¿Verdad? Claro Sí Y Rescatar Que Como Comentabas Eran Escuelas Que Estaban En Un Sector Vulnerable Pero Existen Carencias Pero Honestamente La Carencia Del Aprendizaje De Los Niños Era Increíble Y Si Ustedes Bueno Cuando Llegábamos A la Primaria Los Niños Se Acercaban A Los Asesores Y Les Decían Maestra Mire Ya Tengo Esta Idea Ya Quiero Poder emprender Cuando Yo Soy Grande Yo Quiero Ser Vendedor Se Juntaban Con Sus Padres A Platicarles Sobre Los Proyectos Y Los Padres Despertaban No Me Interes Incluso Al Mes Llegaron Padres Acercándose Maestra Es Que Mi Hijo Llega Y Me Habla Sobre Que Quiere Vender Y Que Quiere Hacer Esto Y Quiere El Otro Y De Que Están Trabajando Que Lo Que Está Pasando Y Pues Nada Era Prácticamente Es Que Miren Tal No Era Parte De La Toma De Decisiones Que Es Importante Inculcar En Esta Formación A Esta Etapa Exacto Entonces Ojo Aquí Vemos Una Habilidad Que Se Pudo Desarrollar En Los Niños Que Fue La Toma De Decisiones La Comunicación Que Era Precisamente Lo Que Pues El Grado De Trabajo Que Ustedes Empezaron A Desarrollar Y Adicionalmente Comentando Y complementando Teale Precisamente Fue Una vez Que se Capacitaron Implementaron La Metodología Los Nuestros Alumnos Estudiantes Universitarios Visitaban Si no mal No recuerdo Visitaban Como dos Veces A la Semana La La Escuela Era No era Toda la Semana Sino Eran En Ciertos Horarios Exacto Eran Ciertos Horarios Y Este Y Cumplían Con Con Un Programa Que se Tenía Que Desarrollar Porque Se Hacía A la Par De Que Ellos Tenían Clases Se Hacía A la Par De En Su Horario Escolar Y Precisamente Este Programa Se Tuvo Que Llevar A cabo Como Tal Porque Eran Ciertos Tiempos Entonces Aquí Adicional También Pues Un Esfuerzo Que Tanto Ustedes Como Docentes Como Y Como Nuestros alumnos Tenían Que Moverse A Estas Escuelas Porque No Se Si A ti Te Tocó En Una Escuela Ya Casi Hasta O Hacia Rumbo De CU Creo Que O Por Esa Zona De Parajes De San Isidro Por Ahí Se Tocó Una Escuela ¿Verdad? Sí Entonces Yo Recuerdo Que Tú Tienes Algunas Experiencias Porque Tú Te Coordinabas Con Con Los Jóvenes Para Llegar A Como El Grado De Compromiso Que Tenemos Como Docentes Y Nuestros Jóvenes Era Que En Muchas Ocasiones Y Si No Es Que En Todas Tú Misma Los Llevaste A Los Jóvenes A Las Primarias ¿Verdad? No Sí Y Fue Una Situación Un Poco Complicada Llegar A Esas Zonas Porque Nos Perdíamos En Ocasiones Y Deseamos ¿En Dónde Estamos? A A Me Llegó A Pasar No Sé Si Permites Contarte Una Anécdota Este Preciosa Para Mí Que Al Inicio Fue Algo Difícil Porque Me Quedaba Yo Estacioné Mi Camioneta En Lo Que Fue El El Área Del Patio De La Escuela Y En Esta Semana Les Habían Entregado Sus Balones Que Les Otro el Y Sin Querer Pues Uno De Los De Mi Camioneta Fue Coltado Por Balón Y Se Rompió Paso Un Accidente Si Entonces Llegan Los Niños Todos Apenados Maestra Disculpen Nos Regalaron Este Balón Y Está Bien Duro Y Lo Estamos Vamos A Juntar Y Lo Vamos A Apoyar No Se Precupe Bien Apenados Y Yo Les Dije El Respeto A La Responsabilidad Se Los Agradezco Si Eran Niños Que Tenían Hambre Si Que Tenían Una Cuestión Tan Motivadora Prácticamente Que Tu Esperabas Llegar A Portarles Algo Pero En Si Ya Te Llevabas Algo De Ellos Un Aprendizaje El Tener Nuevas Formas De Trabajo El Acercar A Los Jóvenes A Las Oportunidades Y Desarrollar Las Habilidades En En El Ámbito En Este Ámbito Escolar Con Duro Si Sensibilizar A Esta Generación De Profesor Si Adelante No Ahí Te Tengo Que Cortar Ahorita Seguimos Nos Vamos A Comerciales Por Favor No Duden En Hacernos Llegar Sus Comentarios Nos Vamos A Comerciales En La Radio Adelante Y Perdóname Que Te Haya Cortado No No Es Parte Del Show Si Bueno Esta Esta Experiencia Creo Que Que Precisamente Pues Es Una Más Que Te Ayuda Como A Darte Cuenta Que Que Precisa O Que Que Hay Muchas Cosas O Muchas Cuestiones Que En Los Niños No Se Ha Perdido Que Es La Responsabilidad Sobre Sus Actos Sobre Lo Que Provocaron Los Valores Los Valores Son Tan Importantes En Esta Ciudad Recalco Los Valores El Unos Valores Bien Cimentados No Hay Nada Que Los Tumbe Independientemente De La Carencia Que Se Pueda Llegar A Tener Estos Valores Es Algo Tan Importante Y Siento Que En Esta Ciudad Hacen Falta Mucho Y Sembrar Esta Semilla En Estas Generaciones Es Prácticamente Sembrar Una Semilla Hacia El Futuro Porque Si Descuidamos Esta Parte Estamos Descuidando El Futuro Que Nos Enfrentamos Como Adultos Exacto Claro Y En Definitiva Precisamente Eso Rescatamos De Este Aprendizaje De La Relevancia Que Tiene El Emprendimiento A edades Tempranas Porque Ahorita En Estos Últimos Dos Sementos Que Vamos A Los Cuales Vamos A Regresar A La Radio Pues Esta Experiencia De Hacerlo Por Ahí Nos Llegaron Como Comentarios Que En Algún Momento Lo Pudimos Discutir Es Que Que Ganábamos Nosotros Como Institución Realizando Este Tipo De Programas Que Ganaba La Universidad Que Ganaban Los Jóvenes Yo Creo Que Lo Que Se Ganó Y Lo Que Se Pudo Realizar Con Este Recurso Hubiéramos Deseado Que Se hubiera Destinado Más Hubiéramos Bueno Vamos A regresar Al aire Precisamente Vamos A Seguir Comentando Nada Más Espero Aquí La Instrucción Y Seguimos Haciendo Los Comentarios De Este Programa Entonces Creo Que Ya Estamos De Regreso Muchísimas Gracias Por Sintonizarnos Recordando Que Estamos En Un Espacio De Solo Negocio Radio En Un Segmento De Utec Estamos De Regreso Con Utec Border Y El Tema Principal Que Es El Emprendimiento A Edades Tempranas Comentábamos Fuera Del Aire Aquí En Redes Sociales Que En Algún Momento Nos Hicieron Un Comentario De Que Que Ganaba La Universidad Que Ganaba Que Ganaban Nuestros Jóvenes Y Creo Que Ganamos Muchísimo Pudimos Inculcar Muchísimo Y Y Algo Muy 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 Importante Ale Que Que Me Gustaría Que Comentaras Es Que Y Que Ya Lo Has Hecho Precisamente Es Que Muchos De Nuestros Jóvenes Pues No Habían Trabajado Con Con Grupos De Personas ¿No? En Este Caso Eran Niños Y Niñas Pero No Habían Trabajado En Grupo A Tal Grado De Que Ellos Tomaran El Liderazgo Y La Responsabilidad De Que Pues Tenían Que Implementar El Programa En Las Escuelas Y Creo Que Fue Pues Aquí Por El Tiempo Que Tuvimos Hubiera Estado Muy Bien Invitar A Una O A Uno De Nuestros Jóvenes Pero Algo Que Recuerdo Muy Preciso Es Que Los Niños Y Las Niñas Hasta Nuestros Jóvenes Ya Les Decían Maestra Y Maestro Y No Si Si Pasó Hubo Alumnos Que Me Comentaban Maestra Sabe Que Creo Que Esto De La Docencia Es Lo Mío Me Estoy Enamorando De Esto Y Lo Yo Y Pues Adelante Si Es Una No Sabes A Lo Que Te Vas No Pero Venían Enamorados Venían Contentos Venían Felices Venían Muy Positivos Ellos Encantados De Trabajar Con Con Los Niños Y Precisamente Eso Creo Que También Como En la Parte De Educación Ya A Nivel Superior Creo Que Brindar Este Tipo De Experiencias Como Instituciones Ayudamos A que Nuestros Jóvenes Recobren Este Objetivo De Lo Que Quieren Lograr De Donde Se Quieren Enfocar Porque Precisamente Lo Que Comentabas Muchísimos Como Que Descubrieron Muchos De Nuestros Jóvenes Descubrieron Que A lo Mejor La Docencia O El Tema De Enseñarles A Otras Personas Podría Ser El Camino Para Para Su Desarrollo Profesional Pero Más Que Eso También Como Comentábamos Inyectar Esa Chispa Porque También Hubo Jóvenes Que Estaban En Un Nivel Como A mitad De La Carrera Es decir Les Faltaba La Mitad Para Terminar La Carrera Entonces Creo Que Esa Inyección De Motivación De Que Volvieran A hacer Las Cosas Precisamente Les Ayudó Muchísimo Porque Porque Volvieron A Motivar Ver Que Hay Nuevas Generaciones Que La Experiencia De Ser Llamado O De Ser Llamada Maestra O Maestro Te 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 Convierte En Algo Que Precisamente Te Motiva A Seguir Con Tu Objetivo Si Más Que Nada El Poder Trabajar En Equipo El Implementar Lo Que Es Esta Conciencia De Que Si Quieres Ser Un Emprendedor Necesitas En Ocasiones Tener Fracasos Para Para Tener Salvo Emprendedor Debes Ser Consciente Que El Fracaso Va A Ser Parte De Tu Vida En Un Negocio Y También Lo Que Es El Éxito Pero Sobre Todo El Trabajo En Equipo La Colaboración Lo Que Es Entusiasmo Esa Chispa Que Dejamos Sobre Sobre Los Niños Es Increíble Así Es Entonces ¿Qué Tipo De Proyectos Desarrollaron Los Niños ¿Cuáles Fueron Como Los Principales Las Principales Ideas Que Empezaron A Generar ¿Cómo O Cómo Fue Que Se Organizaban Todos Los Niños O Niñas Participaban Igual O Que Tú Como En Algún Momento Lograste Observar ¿Qué Empezaste A Visualizar En Los Niños Y En Las Niñas Sí Eran Mesas De Trabajo En La Cual Se Designó Líder Un Coordinador El Área Cooperativa Los Trabajadores Una De Esas Empresas Desarrolló Pulseras Y Tuvimos Muchos Conflictos Porque Cada Quien Quería Un Diseño Diferente Cada Quien Quería Ponerle Su Nombre A Su Toque Personal A Las Pulseras Entonces Fue Un Trabajo En Equipo Gracias A Los Asesores Que Llevaron A Prácticamente Este Trabajo Uno Como Tutor Es Una Guía Es Una Coordinación Pero Nuestros Asesores Fueron Los Que Realizaron El Trabajo Con Los Niños Dando Este Apoyo Este Soporte Este Prácticamente Te puedo Decir Que Todos Nuestros Nuestros Alumnos Llevaron A cabo Sus Proyectos Algunos Vendieron Papas Papas Locas No Eran Dulces Y Se Vendían Entre Ellos Y No Te Fío Y No Te Voy A Fiar Pero Oye Y En El Receso Te Lo Pago No Mira Es Que Tengo Tengo Esta Deuda Que Tengo Que Cubrir Este Ya Me Embarqué Acá Oye Que Ya Le Robé La Maceta A Mi Mamá No Pero ¿Por qué Se la robar? Que Voy A Tener Mamá Acuérdate Cosas Así Que Son Increíbles ¿Verdad? Y Hoy Ya No Ya No Tenemos El Ahí Esa Semilla De Emprendedor Está Ahí Yo Estoy Cerca Entonces No No Eran Ideas De Que Quiero Poner Un Negocio O No Eran Como Precisamente Creo Que La Metodología Los Debo A Desarrollar Un Producto Un Servicio Que Pudieran En Las Condiciones En Las Que Se Encontraban Poder Comercializarlo ¿Verdad? Poder Fabricarlo Sí Incluso Llegó Un Equipo Me Comentaron Que Implementó Un Cine Un Cine En Su Escuela Y Vendían Las Palomitas Ellos Vendían Todo Exacto Y Es Mi Comentario Porque No Eran Ideas De Negocios Como Que Quiero Poner Una Empresa De Refrescos Ok Bueno Cómo Vas A Hacer Los Refrescos No Si No Era Algo Que Con Lo Que Pudieran Tener Pudieran Fabricarlo Y Venderlo Ahora La Etapa Bueno Esta Fue Como La Parte De Ideación Que Es Una Parte Muy Importante En Todo Esto De La Metodología Y Sobre Cómo Enseñarle A Las Niñas Y A Los Niños A Emprender Jugando Precisamente Como Se Llama La Metodología Hubo Otra Etapa La Cual Fue Ya Como Coordinarse Se Les Dio Un Capital El Programa O El Recurso Que Se Gestionó Les Permitió Gestionar Un Capital O Tener Un Capital Para Empezar A Fabricar En Tu Caso O En El Caso De Tus Proyectos A Que Fabricaran Pulseras A Que Fabricaran Las Bolsas De Chetos A Que Precisamente Este Si Iban A Ofrecer El Cine Pues A Conseguir El Cañón A Fabricar Las Palomitas ¿Qué Trabajo Conllevó Esta Etapa O Qué Tuvieron Que Hacer Cómo Definieron Cuánto Tenían Que Fabricar O Si Con El Dinero Lo Destinaron Platícanos Un Poco Aquí Con Esto Si Pues Fue Prácticamente Al Inicio Plasmar Una Idea Plasmar Un Sueño Y Ya Una Fase Dos Fue Resolver Algunas Problemáticas A Partir Del Modelo De Negocios Que Ellos Habían Propuesto Y Algunos Modelos Conocimientos A través De Los Modelos De Negocios Que Proponían Los Asesores Poder Resolver Lo Que Fue La Venta Cómo Llegar A Capitalizarse Económicamente Cómo Determinar A qué Recursos Vas A Destinar Para La Promoción Al Marketing A Lo Que Invitaron A Sus Padres Algunos Realizaron Algunas Kermes En Las Primarias Y A Vender Sus Productos Exacto Entonces Fabricaron Ya vamos En la etapa Como De Planeación Del Producto Del Servicio Para Ofrecerlo Lo Planearon Como Tenemos Que Hacer Todo Esto Tenemos Que Fabricarlo Me Imagino Precisamente Por El Comentario Que Hacías Hace Un Momento Que Muchos Muchos Padres De Familia Intervinieron Porque Tenían Que Si Tenían Que Utilizar La Estufa A Lo Mejor Alguien Lo Hizo En Su Casa Si Tenían Que Hacer Los Chetos O Las Palomitas Se Organizaron Entonces Una De Las Siguientes Etapas Fue Comercializarlo Venderlo Para Que Pudieran Lograr Generar Un Retorno Del Dinero Que Se Había Dado Como Una Inversión Inicial Y Que Precisamente Pues No sé Cómo Les fue En Esta Etapa Qué Tipo De Experiencias Tuvieron Al Momento De Comercializar Al Momento De Vender Los Productos Que Decían Los Niños Me Imagino Que Había Niños Que Eran Tímidos Me Imagino Que Desde Esta Parte Y Muy Desde Al Inicio Identificaste Quién Participaba Quién Era El Que Se Emocionaba Quién Era El Que No Participaba El Que Se Se Cohibía O El Que Se Ponía Tímido Creo Que Desde Con Esta Metodología Identificabas Eso ¿No? Claro Si Detectamos A Muchos Líderes Que Futuramente Serán Grandes Emprendedores Grandes Inversionistas Y Eso Que No Queremos Perder ¿Verdad? Esa Semilla Igual Y Te Comento Dentro De Las Experiencias Que Tuvimos Pues Si Hubo Algunas Pérdidas Porque Ya se Le Cayeron Las Papitas Y Maestra Que Vamos A Vender No Tenemos Papitas Mire Que Fulano Me Acaba De Robar Esto Y Esto Y Y Se Juntaban Se Juntaban Hacia Su Comité Dime O Si No Había Que También Les Tocaban No Se Si Te Tocó A Ti Pero Por Ahí Me Tocó Escuchar Que También Habían Niños Y Niñas Que Regalaban Su Producto Ah No Si Lo Intercambiaban Lo intercambiaban Oye Y esos Chetos Que Traes No Pues Es que Lo Cambié Por Una Pulsera Ya Con Mi Amiga Porque Mi Amiga Es la De Pues Bueno Son Situaciones Que Pasan ¿Verdad? Y Ahí van Todos Los Niños Pero Son Situaciones Que Aunque Lo Vemos En Conflictos A Nivel Quinto Sexto De Primaria Son Situaciones Que Pasan En La Vida Real ¿Sí? Son Situaciones Que Se Van En La Vida Profesional Así Es Entonces Precisamente Este Tipo De Experiencias Pues Ayuda Muchísimo A Identificar Los Roles De Hacia Dónde Se Van Enfocar Hacia Que Que Es Lo Que Más Más Habilidad Tienen Y Precisamente Tuvieron Que Coordinarse Con La Primaria Para Hacer Esta Venta ¿No? Tenía Que Gracias A los Maestros La verdad El apoyo De los Maestros Que Estuvieron Al pie Siempre Apoyando A los Asesores Apoyando A los Maestros Sí Que Como Que Llegas Y Me Dices Que Vas A Hablar Con Mis Alumnos De Qué Que Les Vas A Decir Que Vendan Qué Cómo Si Si causa Esa Incertidumbre Si Causa Ese Miedo Pero Los Resultados Son Muy Positivos Al Final Y Esto Vale La Pena Vale La Pena Seguís Que Se Siga La Inversión En Estos Programas Porque Es Nuestro Futuro Prácticamente Si Creo Que Perdí Un poquito La Conexión Ok Aquí Está Ya No sé Si Me Escuchas Si Creo Que Ahí Mejor Creo Que Estamos Nos Vamos A Corte No Olviden Hacernos Sus Comentarios Y Seguirnos En En Redes Sociales Y Ahí Regresamos Vámonos A Corte Salí Vale Entonces Es Que Se Me Cortó Aquí Como Que Se Me Congeló No Sé Qué Pasó Pero Bueno Comentamos Este Tipo De De Experiencias Porque Es Muy Relevante Y Pues La Colaboración Mutua Entre Nosotros Y Los Maestros De De La Escuela Primaria Los Directores Pues Era muy Importante También Que Tuviéramos Este De No 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 Si Me Comenta Que No Mandé A Corte Creo Que Seguimos En Vivo Bueno Vámonos A Voy A Mandar Aquí A Corte Por Favor No Ah Ok Es Que No Por Ahí Tuvimos Un Un Problemita Técnico Al Menos Yo Lo Tuve Y Creo Que Ahorita Estamos En Redes Sociales Entonces Comentábamos De que Precisamente Pues La Colaboración De Todos Debe De Haber Una Como Tal Para Que Precisamente Pues Se Pueda Desarrollar Entonces Por Favor Si Tienen Comentarios Aquí En Redes Sociales Háganos Saber Y Precisamente Vamos A Regresar Aquí A La Radio Porque Vamos A En Vivo Entonces Vamos Nada más Esperamos Los Segundos Y No Nos Olviden Ahí Comentarnos Regresamos Estamos En Radio Mexicana Y Solo Negocios Radio En El Espacio De Utec Border Estamos Muy Entretenidos Aquí Que Tuvimos Un Problema Técnico Y Creo Que Por Ahí No Pudimos Enviar A Corte Pero Hemos Regresado Por Favor No Olviden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Tanto En Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y En El Espacio De Solo Negocio Radio Y Por Supuesto En Utec Border Aquí Podan Saber Un Poco De Nosotros Y Ya Vamos Cerrando El Segmento Vamos Cerrando Comentábamos Que Lograron Los Niños Y Las Niñas Comercializar Sus Productos Hay Quienes Lograron Vender Hay Quienes Lograron No Vender O Hay Quienes Lograron Pérdidas O Ganancias Y Precisamente Lo que Comentaba Hasta el Inicio Que Estas Ganancias Que Se Obtuvo Porque Contra Otros Maestros Que Se Lograron Ganancias Significativas Pues Se Propusieron Precisamente Porque Hubo un Momento En el que Los Niños Y Las Niñas Preguntaban Para Pues El Dinero Que Se Generaría Que Si Va A Hacer Con Este Dinero Que Fue Lo que Comentaste Al Inicio Del Programa No Se Si Nos Quieras Comentar Que Fue Lo Que Pasó Con Estas Ganancias Que Era Lo Que Cómo Se Organizaron Precisamente Qué Comentarios Recibían Ustedes De Niñas Y Los Niños En Una Primaria Pues Decidieron Optar Por Invertir En Su Graduación Y La Mitad En Invertir En La Graduación Y La Otra Mitad En Hacer Si Hicieron Un Pari Estos Niños Y Con Brinca Brinca Payasos Pisa De Todo Y Adelante Porque Eran Sus Ganancias Y Así Decidieron Invertir En Festejar Los Niños De Quinto Con Los De Sexto Darles Una Despedida Y Tener Una Bonita Graduación Prácticamente En Eso Fue Lo Que Se Destinó El Dinero De Una De Las Primarias Y En Otras Pues Prácticamente Fue Una Fiesta Que Ellos Decidieron Darse Exacto Y Hubo Donaciones También De Material Escolar De Que Se Donaron Precisamente A Los Niños Sí Hubo Material Escolar Este Para Los Niños De Quinto Y Los Niños De Sexto Este Lo El Cuál Pues Espero Que haya sido De Mucha Utilidad Para Ellos Fue Material Básico Claro Fueron Como Cuadernos Este De Lápices Plumas Colores Resistol Tijera Todo Esto Y Bueno Ale Que En General Algún Tipo De De Experiencia Comentario Que Obtuviste Con Este Programa Ya Comentábamos Que Precisamente El Emprendimiento Desde Edades Tempranas Ayuda A Identificar Y A Desarrollar Ciertos Conocimientos Habilidades Y Actitudes En Las Niñas Y Los Niños Que Recibieron Este Programa A Ti Que Experiencia Te Dejó Que Que Razonamiento Haces Del Mismo Pues Te Reitero Que Hay que Crear Nuevas Formas De Poder Relacionar A Nuestros Jóvenes El Darles Oportunidades El Plasmar Sueños El Plasmar Ideas Invertir En Ellos Invertir En Nuestra Educación Primaria Es Importantísimo Lo Reitero Es Una De Las Cosas Que Debemos De Resolver Inmediatamente Es Crear Nuevas Estructuras Educativas Es Modelos Que Nos Ayuden Y Que Inviertan En Lo Ciertos Desconocidos Que Si La Universidad Tecnológica Tiene Un Gran Prestigio Pero Las Primarias Pues Si Abren Sus Puertas A Algunos Que Están Capacitados Y Les Agradezco Ante Todo Esta Confianza Que Nos Dieron Si Claro Muchísimas Gracias Por Tu Comentario Y La Experiencia De La Relevancia Que Es Inculcar El Emprendimiento En Edades Tempranas Porque Toda Esta Plática Fue Desarrollada Con El Propósito De Compartirles La Experiencia De Una Metodología Que En Nuestro Caso Ya La La Pudimos Implementar Deseamos Replicarla Pero Precisamente Esperamos Que En Algún Momento Lo Podamos Hacer Estamos Buscando Ahí Los Los Recursos Estamos Viendo Cómo Se Acomoda Porque Lo Visualizamos Que Precisamente Quienes Te Beneficiaron Pues Fueron Niños Que Viven En Zonas Vulnerables De Nuestra Ciudad Y Que A Futuro Como Mencionábamos Al Inicio Esos Niños Quizás Deciden Estudiar Una Carrera Deciden Seguir Con Sus Estudios Quizás Deciden Ser Emprendedores Quizás Deciden Proponerse Llegar A Lo Más Alto De Alguna Empresa O Organización En El Ámbito De Profesional Y En El Desarrollo O Quizás Desean Como Nuestros Jóvenes ¿No? Desean Encontraron El sueño De Poder Perdón Encontraron Como Poder Dedicarse A La Docencia Estos Estos Objetivos Y Estos Logros Que Tuvo Este Programa Es El Objetivo De Cualquiera Que Tenga Los Mismos La Misma Dirección Y En Este Caso Utec Border O Utec En Lo Específico Y Particular A Través De Solo Negocios Y A Través De Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Pues No hubiéramos Podido Compartir Esta Experiencia Quienes Nos Escuchan Quienes Nos Ven No Hubieran Podido Conocer Este Programa Ya Lo Habíamos Comentado Este Programa Lo Implementó Bueno Lo Es Desarrollado La Metodología Le Pertenece A La Fundación Educación Superior Empresa Que Pertenece A La Asociación Nacional De Universidades E Instituciones De Educación Superior A Las cuales Todas Las Instituciones Universitarias Pertenecen Y Por Ahí Pueden Buscar El Programa Pueden Ver Cómo Se Desarrolla Y Quizás Si les Interesa Pues Poder Visualizar Cómo Lo Podemos Replicar Aquí En Ciudad Juárez Este Tema Precisamente Con El Objetivo Que Comentábamos También En UTEC Tenemos Ese Propósito Y Muy Próximamente Viene Nuestra Feria Nuestra Feria Nuestra Expo UTEC 2020 La Cual Se Va a Llevar A cabo Del 16 Al 20 De Noviembre Todo Va a Ser Virtual Por Todo Por Este Tema Que Atravesamos De La Contingencia Todo Es Virtual Y Pues No Olviden Por Ahí Seguirnos En Redes Sociales Hacernos Llegar Sus Comentarios En Nuestras Páginas Precisamente Quiero Agradecerte Alejandra Por El Espacio Por Tu Tiempo Que Le Destinaste Al Programa En Su Momento Porque Ya Cumplió Un Poquito Más Del Año Que Se Desarrolló Muchísimas Gracias Por Compartir Tu Experiencia Y Creo Que Que Esto El Contenido De Hoy Pues Nos Deja Mucho Por Qué Razonar Mucho Por Qué Pensar Y Por Qué No Mucho Por Qué Trabajar Para Nuestras Futuras Generaciones Como Lo Hacemos En UTEC Y Este También El Propósito De Este Tema Fue Porque Yo Voy A Dar Un Taller Que Se Llama Vende Tus Ideas En La Expo UTEC 2020 El Cual Se Pueden Registrar En Nuestra Página De Facebook En Redes Sociales Nos Pueden Encontrar Se Pueden Registrar Y Lo Pueden Tomar Totalmente Gratuito Esta Feria Es Gratuito Para Quien Dese Tomarlo Y Si Ustedes Que Nos Están Escuchando Y Nos Están Viendo Son Papás Son Mamás Pues No Olviden Registrar A Sus Hijos Porque Vamos A Tener Temas O Conferencias Vamos A Tener Talleres En Temas De Tecnología En Temas De Innovación En Temas De La Industria Que Precisamente Somos Muy Fuertes Aquí En Ciudad Juárez Precisamente En Temas De Tendencia Que Es Lo Que Se Viene A Futuro El Tema De La Industria 4.0 Inteligencia Artificial El Comercio Electrónico Que A Lo Mejor Ya Con Todo Esto Ya Nos Alcanzó El Tiempo Todos Estos Temas Los Vamos A Tocar En Esta Expo Por Favor No Olviden Seguirnos No Olviden Contactarnos Alejandra Muchísimas Gracias Por Compartir Con Nosotros No Se Si Quisiera Alguien Contactarte Déjenme Les Comento Que Alejandra Es Es Muy Profesional Y También Se Dedica Al Tema Doanero Entonces No Se Maestra Si Quisieran Contactarte Algún Medio De Contacto Algún Correo Que Quisieran Compartirnos Si Claro Mi Correo Electrónico Es Alejandra Guión Bajo Solorium Arroba Utsj Punto Edo Punto MX Y Quedamos A La Orden Muchas Gracias Por Por Su Invitación Muchas Gracias A Solo Negocios Radio Y Muchas Gracias También A Lo que es Radio Mexicana 1300 AM No De nada Ale Y Bueno Ya Estamos Haciendo Las Conclusiones El Tema De Hoy Fue Precisamente El Emprendimiento En Edades Tempranas Analizábamos Un Caso Una Experiencia De Una Metodología Que Nos Tocó Implementar En El A Mediados De Empezamos A Mediados Del 2018 Finalizamos En 2019 Una Metodología Muy Completa La Cual Involucró Jóvenes En Edad Escolar De Educación Superior Es decir Universitarios Involucró Docentes Universitarios O En Este Caso Docentes De La Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez E Involucró Niñas Y Niños De 9 A 12 Años Que Estaban Estudiando Quinto Y Sexto Grado De Primaria Desarrollaron Una Idea De Negocio Como Fue Que Pudieron Vender Papitas Chetos Hicieron Un Cine En Su Escuela Y Tuvieron Un Capital Inicial Lo Invirtieron Y Obtuvieron Ganancias O Pérdidas Este Tipo De Experiencias Se Obtienen Que Era Lo Que Comentaban Hay Que Aprender También De Los Fracasos Y Sobre Todo Pues La Experiencia El Desarrollo De Conocimientos Que Llevó Esta Misma Creo Que Es Muy Importante Y Por Eso El Día De Hoy La Compartimos No olviden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales En Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM En Solo Negocio Radio Y Por Supuesto En UTECH Border Y Yo Estoy A Cargo De La Incubadora Empresas De La Universidad Tecnológica Fue Un gusto Estar El Día De Hoy Con Ustedes Compartir El Espacio Estamos Espero Volver A Estar Nuevamente Con Un Tema Adicional Y Muchísimas Gracias Que Tengan Muy Bonito Día Una Bonita Tarde Y Excelente Fin De Semana Muchísimas Gracias Estamos Ya Cerrando Y Por Favor Pues No Olviden Compartir Este Programa Que Gracias A Ustedes Llegamos A Más Día Con Día Muchísimas Gracias Que Tengan Bonita Tarde Y Nos Vemos Nos Vamos Bonita Tarde Hasta Luego Nos Vamos Ale Muchísimas Gracias